Música Próximamente celebraremos en el año pasado en Guía de Isoracasco, las fiestas del volcán en honor a Nuestra Señora de la Luz, la Virgen de Guía será el 17, 18 y 19 de noviembre se conmemora el 114 aniversario de la erupción del Chingero la última erupción aquí en Tenerife desde la Consejería de Cultura y Fiestas hemos preparado un programa de actos para todos los gustos y esperamos que sea del agrado de todos los vecinos y los que nos visiten Música